Carnaval Cucur Cucur Ya exactly ¡Gracias! 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 ¡Ay, ya, pibis! ¡Santil en tanta gracia! ¡Ay, ya, pibis! ¡Ay, ya, pibis! ¡Totas tengo de caricia! ¡Ay, ya, pibis! ¡Ay, ya, pibis! ¡Santil en tanta gracia! ¡Ay, ya, pibis! ¡Ay, ya, pibis! ¡Para tú casas! ¡Pibis! ¡Pip송! ¿Qué jwarna bales? ¡Baga para no! ¡Pip송! ¡Gar ja, pibis! ¡P ¡Gracias! ¡Gracias!